Cada cinco años las escuelas normales del país pasan por un proceso conocido como la verificación de condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria, donde se preparan docentes para desempeñarse en los ciclos de preescolar y la básica primaria. La Escuela Normal Sagrada Familia de nuestro municipio inició con este proceso. Y verifican 13 condiciones, las cuales deben de estar contextualizadas a cada escuela normal, a cada región y debe tener unos parámetros. Hace 102 años la institución se ha dedicado a la formación de docentes. Desde su propuesta humanista, sociodesarrollista, forma primero desde el ser y luego desde el saber, teniendo como centro de la educación la persona, y aunque aún se desconoce el resultado de esta visita, la comunidad educativa en general realizó su mayor esfuerzo para lograr resultados positivos y continuar con este legado. Bueno, yo pienso que la experiencia fue muy enriquecedora, porque pudimos adquirir grandes aprendizajes durante estos días de trabajo con las personas que nos hicieron el acompañamiento desde el ministerio, y en general pienso que todo fue satisfactorio y que se realizó una buena labor y se ejecutaron buenas estrategias. Yo creo que el proceso fue demasiado productivo, ya que los maestros en formación aprendimos muchísimas cosas, además de que estábamos hablando de lo que diariamente hacemos acá en la institución. Los temas que expusimos fue más que todo del plan de estudio, de nuestra propuesta pedagógica, de la infraestructura, de cómo se llevan los procesos de autovaluación acá en la institución educativa, escuela normal. En los próximos días el Ministerio de Educación Nacional emitirá el concepto definitivo, resultado de la visita de pares académicos para conocer si se da o no la certificación, lo que definirá el futuro en la formación de maestros de la Escuela Normal Sagrada Familia de Urrao, una institución que genere impacto positivo en cuanto a educación en la región.